La serie de precios del Eurostox 50 ha complicado su magnífico aspecto técnico en apenas un mes. El abandono de la directriz alcista proyectada desde los mínimos del mes de septiembre fue la señal que nos confirmó un empeoramiento de sus perspectivas técnicas. La vuelta por debajo de la media de 200 sesiones no ha hecho más que corroborar las malas perspectivas técnicas del índice. Las subidas de las últimas sesiones son una reacción normal tras los fuertes descensos del 14% del último mes. Si el rebote actual consigue superar la resistencia de los 2.367 puntos, podríamos ver la continuación de las subidas hasta el nivel de los 2.450, niveles clave a medio plazo. Aunque los altos niveles de sobreventa que podemos apreciar en su serie diaria refuerzan la posibilidad de un repunte, debemos estar muy pendientes del abandono de los 2.238 puntos, lo que sin duda llevaría la cotización del índice hasta los mínimos de diciembre que presenta en los 2.182 puntos.